El día de venir vendrá y no tardarás, en aquel día todo ojo le verás y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá caminar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los bendamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los bendamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrinos en este mundo de dolor. No te aflijas ni desmates, espere en el Señor, porque en el reino de los cielos, grande es tu galardo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los bendamientos de Dios. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido, como peregrinos en este mundo de dolor. No te aflijas ni desmates, espere en el Señor, porque en el reino de los cielos, grande es tu galardo. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Los que prefieren morir antes que negar su fe, aquí está la paciencia de los santos. Amén. 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 Amén.